Es la continuidad del Corredor Vial Norte, vamos a hacer dos etapas con el presupuesto 2013. Una primera es de aquí de donde está el Bebeleche hasta la salida a la carretera Mazatlán, donde está la vialidad Lasalle y de ahí de la vialidad Lasalle el siguiente paso es a seis carriles hasta el distribuidor donde está precisamente la intersección de las dos carreteras. En esta primera etapa es de aquí hasta el Boulevard Lasalle y este mismo año vamos a continuar la modernización del lado de lo que es la esplanada de los insurgentes, precisamente donde terminó ahorita los puentes gemelos, vamos a hacer la modernización de toda la esplanada por Anglosión Hidalgo y nos vamos por toda Felipe Pescador hasta llegar a Patoni. Y bueno, son procesos que año con año habremos de estar bajando recursos por parte del presupuesto federal para esta gran obra que interconecta desde la carretera Mazatlán, la carretera México, la salida a Gómez Palacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!